No te cagas, no te cagas, las patitas, las patitas, ahí está. Hoy tengo puesto una variante del sombrero de la bruja de Zully, es lo mismo, pero es una variante, es un velo en realidad, no es un sombrero. Y tengo los guantes, no sé si se dieron cuenta, pero tengo las uñas hechas, ahí está, ahí está, listo. Y la espada es la misma, siempre el escudo, no importa, es el uno que habíamos recogido hace unos cuantos capítulos. ¿Por qué carajo estoy acá? Te preguntarás. Bueno, la cosa es que estoy en el primer bonfire porque se activaron ciertos mecanismos, junto con la activación de los mecanismos de la primera torre. A ver, o sea, de la torre en que agarramos el cetro este. Y podemos acceder a esta parte, donde tiene un anillo. Este tipo tiene un anillo que murió nauseabundo. Anillo de ave funesta, vamos a ver qué carajo es eso. Y es bastante importante, ¿por qué? Vamos a ver por qué, porque nos da unas pistas de lo que se viene más adelante. Anillo de... Bueno, ahora con la pronunciación de este de... Hay un personaje en Game of Thrones que se llama Jamie. El único que cambia es la R con la J. Así que vamos a pronunciar Raimi. El nombre del hermano de Belstad. Anillo de Raimi, el traidor, reduce la pérdida de energía al bloquear con escudo. Claro, Raimi fue un ágil... Rey... Ya me olvidé. Raimi fue un ágil espadachín al servicio del Rey Vendrick. Pero tras renunciar a su puesto, que se replanteó su estilo de vida y renació como un mígoloso de raro. ¿Será que este es Raimi? No se ve muy bien esto, es raro. Pero sí. Puede ser que sea, puede ser que no. Más adelante vamos a ver si lo es o no. Por ahí sea solamente un viajero de por ahí... Que se robó el anillo. Que resulta que tiene el anillo de Raimi. Ok, ahora lo que vamos a hacer en este episodio... Lamentablemente va a ser un episodio corto también. Porque tengo todavía problemas con la subida. Este episodio va a ser volver por todos los lugares. A ver qué cambió. ¿Qué se activó? ¿Qué se desactivó? ¿Desactivó? No, creo que nada se desactiva. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este episodio. A ver... Me gusta el... Ah. Estuvo ahí, no me voy a morir. Pero me gusta que el stun lo quedó a estas espadas. Esta espada es bastante bonita. Bastante buena. Y no sé si es spoiler. Pero en Bloodborne también está la espada de esta. En el DLC que salió hace poco. Está otra vez la espada de la media luna. La espada de esta... Bueno, esta no es la verdadera. Pero el diseño, ¿verdad? El diseño es el mismo. La verdadera es un poco más larga. Y no tan ancha. A ver qué tenemos acá. Acá no cambió nada. Está esto. Que todavía no fuimos por acá. No fuimos por acá. ¿Qué pasó? Ah, ok. ¿Cómo es que Chuculum puede ver algo así? No entiendo. A ver, ¿acá se activó algo? ¿Ven algo diferente? Allá, sí. Esas cosas, esos ascensores se activaron. La ventana esa que vimos nos... Es de esa parte de la habitación. O sea, hay una alcoba, un balcón, mejor dicho. Pero no podemos ir todavía por ahí. Así que vamos a venir por acá. Esta parte de todo ya vinimos. La historia de este lugar, básicamente, ya está toda quemada. Excepto las partes que no puedo decir porque serían como un spoiler. Eso fue estúpido. Eh, acá no cambió nada. Así que lo que podemos hacer acá es salir corriendo como balicones. A ver. No, no hay nada que haya cambiado acá. Vamos a salir corriendo. ¿Será que pueden pasar por acá estas? Sí pueden. Chau. Ok. Entonces por acá no cambió nada. Tenemos acá. Esta puerta nunca abrimos. Nunca vinimos por acá, al parecer. Bueno. A la mierda. Qué suerte que hice esta otra... ¡Ah, no! Estaba cerrada la puerta esta. ¿Qué estaba cerrada? ¿Por qué se volvió a cerrar? Qué raro esto. Nunca... Nunca suele pasar. Bueno, vamos a botar a los chespiritos de esto. Dale. Vayan. Suicídense. Dale. Dale que tenemos 15 minutos nomás. Y 5 minutos para la despedida. Lamentablemente no vamos a streamear el desnudo que prometí. Así que... Para otro episodio vamos a pasar eso. Perdón, cáncer. A ver... Dale. Ahí está. Bueno. Comí el fuego así de paso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A veces hay que comer fuego. A ver... Ajá. Habrán notado que me tiré de la otra escalera. ¿Es verdad? Porque estuve jugando un cachito. Dark Souls 1. Y así es como se baja de la escalera en Dark Souls 1. Se tiene que hacer doble tap. El botón. De acción. No de acción. En mi caso de espaciadora. Hay que hacer doble tap. En Dark Souls 1. Y en Dark Souls 2. Hay que apuntar hacia abajo. Con tu S. Yo no uso control. Ok. Entonces no cambió nada acá. Me llama muchísimo... Ah. Esto está cerrado. Acá no... No hay salida. Había un cofre ahí. Creo que había un par de titanitas sentellantes. Voy a... De hecho voy a descansar en el bonfire. Porque... Mi espada está a punto de romperse. Otra vez. Es impresionante que no hayan... Porque el bug este de la espada. Que se rompe. Vos le pegás los cadáveres y se rompe más fácil la espada. Ese bug está en el Escolar of the First End. Es una versión mejorada de Dark Souls 2. Entre comillas. Ok. Bueno. Ahora. Vamos a ir... Vamos a pasear por ahí. Este episodio vamos a pasear. Porque hay muchos caminos acá que llevan a... Ciertos objetos coleccionales. Y uno es este. Tenés que spamear... Tenés que spamear el botón de acción. Sea cual fuera el que está usando. En consola, en PC, en cualquier cosa. El mío es Shift y... Shift y... Shift y clic. Izquierdo. Tenés que spamear en la pared. Y se va a abrir una puerta. Ahí estamos. Y acá va a haber una mascarita de no muerto. Es raro esto. Vamos a ver qué hace. Y etc. Piel de hueco se llama. Creo que... A ver. No voy a decir Maca nada. Así que vamos a ver nomás. Acá está la piel de hueco. Una capucha que imita la cabeza de un hueco. Proporciona resistencia a la maldición. Y hace más fácil detectar mensajes de otros mundos. O sea, es un objeto PvP. Proporciona resistencia a la maldición. Elabora minuciosamente para... Elaborada minuciosamente para imitar a la perfección la cabeza de un hueco. Pero sin su detestable hedor. ¿Ok? No, pero el chuculú se baña, se baña. Miren el chuculú se baña. ¿Quién creó esto? Sentía sin duda un gran respeto por las víctimas del mal de los huecos. Y ahí estamos. En realidad lo que hace es cambiar el modelo de la cara. Porque mi cara es mucho más grande. Mi cabeza es mucho más grande. Pero no. Pues se cambia el modelo. Ahora. Quiero... No quiero experimentar ahora por el tiempo. Pero dice que te da resistencia contra la maldición. Eso implica que si muero ahora no me hago hueco. O no pierdo tanta vida como debería perder. Pero eso después lo voy a googlear y lo voy a poner en batalla a ver qué carajo hace. Esto está cerrado así que vamos a tener que recuperar el elevador. Y vamos a venir por acá. Tenemos que recolectar algunos de los bastoncitos estos de metal para matar a... O sea, no matar, sino... Sí, destruir. Lo mismo. El cuño de la fundición. Para matar a otras... A otros ídolos de Nadalia. Qué sé, qué sé. Tamposo. Tengo entendido que por acá no hay nada. Parecería que... Tendría que haber unas puertas... O sea, paredes rompibles acá. Pero no hay. Tengo entendido. Así que... ¿Qué pasa? Apagate. Pero por las dudas le voy a dar. Porque cada tanto descubro algo nuevo en este DLC. La otra vez descubrí una... Es un portón enorme que nunca fue. No fue hace mucho. A ver... Corremos esto. ¿Para qué carajo pondrías un mecanismo así? En tu castillo. En tu... ¿Para qué? Es muy peligroso. Acá tenemos un par de estos enemigos. Que de a poco van a morir. Pobrecitos. Me llama la atención que no son estúpidamente... Estúpidamente resistentes al fuego. Todo se ve feo, feo. Voy a intentar... Traer a uno solamente. A ver, apagate, apagate. Bueno, voy a tener paso. Ese sí cayó. ¿Tuvo daño de caída? Eso fue muy maricada de mi parte. Sí, quédate nomás ahí, papá. ¿Qué fiesta me están haciendo esto? Sí, curate. No puedes ver nada. Es el peor momento de poder curarte. Que la cámara esté en tu cara. Bueno. Listo. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a seguir. Vamos a apurarnos, de hecho. A ver... Este estaba con poca vida. Dijo, ay, yo me quedo acá. Chuculum me va. No. Chuculum te encontró. Chuculum te dio. Sus. Eh, no te quedes. Dejo huellas. No sé qué quiere decir eso. Que la habitación estaba muy polvorienta o no. Y notaron también mis chatitas. Las notaron, ¿verdad? A ver... Por ahí sea ceniza. O por ahí no. Por ahí solamente esté muy sucio. Ok, acá tenemos... Tres, creo que son. No sé, bastante. Son más de uno. De la cuña de fundición. Cuatro. Ah, bueno. Cuatro. Buenísimo. De hecho, necesitas todas las cuñas de fundición para poder tener todas las almas de... O sea, los fragmentos del alma de Nadalia. Para tener el... La piromancia que se llama Outcry. Que es la piromancia que estaba usando el primer ídolo de Nadalia. Que es como los pilares de esto de piromancia. Pero con un poco de oscuridad. Y jamón y queso también. ¿Por qué no? Hay que ponerle jamón y queso a todo. Ok, vamos a seguir por otros caminos. Vamos a seguir por este lado. Voy a intentar no perderme ninguno. Porque van a ver que hay muchísimas puertas. Hay bastantes puertas por ahí. Pero... Y sigue esto hasta bien abajo, sigue. Así que voy a intentar no caerme. Ahí es donde pusimos el... El... La varita mágica, yo le digo. A ver, primero vamos a ir por acá. Que es el más jodido. Porque hay uno de estos demonios enormes. ¿Saben qué hago? Por las dudas. Porque si muero va a ser bastante estúpido. Ah, y encima está bufeado, hijo de puta. Encima está bufeado. Me parece que voy a tener que morir sí o sí en esta parte. A ver... Arco negro de cazador. Y me voy a poner así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por las dudas estoy haciendo esto. Qué suerte que había una... Una protección ahí. Qué raro de hecho. Qué raro de hecho que hay una protección ahí. Dark Souls. No tendría que haber una protección ahí. Es muy raro que me siga hasta acá. Nunca me sigo hasta acá. Carajo. Bueno, vamos a intentar... ¿Saben qué? Si muero voy a tener la oportunidad de usar la máscara esta. Va a ser bastante interesante si es que no... Qué asco está mal. Es una mierda. A ver... Sí. Ahí más o menos que nos dice... ¿Dónde? ¿Por qué no me ataca? Ahí está. Vení hacia acá. Ahí está. No, hacia acá. Vení hacia acá. Vamos a esperar que ataque una vez. Por lo menos. Ahí está. Y vamos a abrir esta puerta. Porque al parecer está acá. Y vamos a salir de nuevo. Vamos a hacer que nos persiga. Está por... Reventar mi porquería. Y no vamos a quedar encerrados. Básicamente acá. Así es que viene muy rápido. No. No vino muy rápido. Perfecto. Está por morir mi espada otra vez. Qué mierda. Y ahora... Está más débil. Supongo. Y si no lo está... Comeme la cola. A ver... Ya se envenenó. Casi, casi. Ahí está. A ver. ¿Va a atacar? ¿No? Ok. Yo ataco entonces. Sería interesante si... Me diera su... ¿Qué pasó? Ah, mira. Esa es la onda. Te deja... Te da como una oportunidad. Oh, tuve mucha suerte. Te da como una última oportunidad. Hay de hecho... Un milagro que recogimos en el DLC pasado que hace eso. Mirá. Es como el Focusage de Pokémon. Ok, vamos. Algo parecido. Focus... Band sería. El de Pokémon. Focusage hace otra cosa. Ah, mira. Interesante. Pero... La onda es que... A mí me gusta jugar Dark Souls... Vistiéndome bonito. Así que... Vamos a sacarnos de esto. No, no es fashion tenerlo en la cabeza de... De un jugador de cerro. No, no, no. Ok, vamos... Vamos a agarrar el alma de Nadalia... Antes que se me olvide bien. Y... Vamos a ver... Esto parece esa prisión... Del episodio este de Inostrum... Donde pusieron a Tyrion. Porque no parece ser que algo... Que se haya roto acá. Parece que está hecho a propósito esto. Se llama... Sky... Cell. Se llama. Que básicamente te ponen una celda... Un poco más grande que esto. Mucho más grande de hecho que esto. Donde la única forma de escaparte es... Es tirándote al abismo. Básicamente. A ver... Anillo de vida más tres. Sí, al pedo. Acá tenemos... Unos muertitos. Tenemos mariposas de llamas... Pero creo que no es todo acá. Hay un par de cajas. Podemos romper... Y acá hay otra cosa. El verdadero tesoro. A ver... Sí, ponele. Sí, está bien. Está bien. Y vamos a explorar las otras dos puertas. A ver qué hay. Creo que no hay ninguna trampa por acá. No hay ni una hechicera que te aparece por detrás. Ni nada. Sí, parece un... Objeto petrificado. Sí, está bien. Espada ancha más siete. Ok. Al pedo, pero sí. Y estos tipos sí. Ponele que su destino fuese. Quedarse encerrados acá. Y... Ponele que se murieron tantos... Pero no hay ningún bonfire acá. Por ahí no se quisieron suicidar. Porque... La salida podría haber sido... Tirarse. La verdad. Porque estamos en la edad... Una edad donde la oscuridad es más grande que la luz. Y entonces... Hubiesen respawnado en el bonfire. Y fin de la historia. Son boludos estos tipos. Pero bueno. Se quedaron ahí. Y murieron entre comillas. Porque... Como les decía el episodio pasado. Por ahí el... No están muertos realmente. Sino están... Muy quietos. Bueno. Vamos para el ascensor. Mierda. La durabilidad de esta mierda. Vale. Antes que venga el ascensor. Está bien. A ver. Vamos a venir por acá. A ver qué hay. Ah. Ya, ya. Ya sé dónde estamos. Y acá vamos a intentar... Guiar a este tipo a un... Dale. El otro se suicidó. El boludo se suicidó. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué pondrías un mecanismo así? No entiendo. Ah, me stunloqueo eso. A ver. Listo. Esto se puede girar, de hecho. Es medio como una trampita. No sé. Realmente. Gira y se va al mismo lugar. De la primera vez. Bueno. Supongo que esto está para girarlo. Y agarrar eso que está ahí. Y irte rápido. Igual. No es muy... Eso que hice recién fue medio estúpido. Pero bueno. Porque hay una manera... De apagar eso, creo. No. No creo que no hay manera. Creo que lo prendimos, de hecho. Al prender con... Con la varilla esa. De mierda. Acá tenemos el bonfire. Que yo supongo que mejor no. Bonfire este mejor vamos a dejar. Y esta es la puerta que estaba cerrada. Básicamente. Ahora acá... Ok. Así únicamente. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a ver acá qué hay. Me suena a trampa esto. Acá tenemos un anillo que te hace invisible. Un rato. Anillo de simplón. El temporizador está sonando ya. O sea que tenemos 5 minutos más. A ver. El anillo de simplón. A ver. Simplón. Acá está. Parece un ojo. Anillo que representa una flor. Bueno. Olvídate lo que dije. La flor de un simplón. El portador se vuelve invisible al rodar. Este anillo lo llevaban los soldados del viejo rey de hierro. De quien se decía que estaba bendecido con la protección divina. Este anillo hace una sola cosa. Pero con ingenio puede resultar extremadamente eficaz. A ver. Te haces invisible pero no te hace inmune al daño. Bueno. Notar. Ahí está. Te haces invisible un rato. Esto. Es un arma. Es un anillo pvp. No sirve de mucho. Además vos podés calcular más o menos. Para dónde va a girar el tipo. Así que no es muy bueno que digamos el anillo. Este es. Para joder. Eh. 5 minutos tenemos ahí. Bueno. Vamos a explorar un piso más arriba. De esto. A ver. Porque abajo. Abajo no tenemos. Ah. Si tenemos eso. A ver. Si no hay nada arriba vamos a ir ahí. O ahí. No ahí es donde nosotros vinimos. No. Vamos a tener que ir por ahí. Bueno vamos a explorar esa parte entonces. Está medio jodido ahí. Va a saltar. A ver. Bueno. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ah estoy en el piso de arriba. No no no. No quiero eso. A ver a ver. Ah que joda ese salto. Me reventé la cabeza. A ver. Es pontón de peregrino. Es pontón de peregrino. Es pontón. ¿Qué carajo es un espontón? Es como una espátula grandota. A ver. Es pontón. Terazor. ¿Qué carajo es un espontón? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Creo que es una lanza. Sí. Ahí está. Es pontón de peregrino. Es pontón. Usado por los guerreros peregrinos. Bastante gastado por el largo viaje que sin duda ha recorrido. Una lanza que también sirve de catalizador de hechizo. Ah mira. Necesitas 30 de fe y 30 de inteligencia. A la mierda. Una lanza de tal. Debe ser bastante fachada para la build de fe. Lo que la convierte en una elección ideal para los peregrinos de pies ligeros. O sea. Los hobbits. What? Usar hechizo de ataque fuerte. Ok. Vamos a ver su set de movimientos. Ah. Es chiquitita. No sabía que iba a ser más grande. A ver. Vamos a hacer. Ah. Pero acá es medio jodido para ver el set de movimientos. Vamos a ir a un bonfire. Vamos a ir al último bonfire. A ver. ¿Dónde está la pluma gay? Pluma gay. Pluma gay. Acá está. Vamos a visitar la última guerra. Mierda. Mi internet. Qué lástima del internet. Si no hay. Ah. Bueno. Qué vamos a hacer. Recién me di cuenta de un video que estaba subiendo media hora dura. No se subió todo otra vez. Y bueno. Estábamos otra vez con el bug este de mierda. O sea. Llueve. Y el internet se hace mierda. Así es la onda. Tiene que no llover por una semana. Pero a cambio. Hace un calor de mierda. Así que no llueve. Así que. No sé cuál elegir. No sé cuál elegir. Ok. Es una lanza normal sería. Básicamente. Ahí está. Y el fuerte sería para castear hechizos. Y eso sería. Ok. Terminamos el segundo piso. Supongo de esto. No quiero terminar acá. Quiero terminar más o menos. Porque no quiero prometerle boludeces. No quiero. Agarrar y decirle. Vamos a explorar acá. Y resulta que no había un carajo hoy. Así que vamos a ver bien. Qué vamos a explorar. Vamos a ir al piso. De hecho. Vamos a ir al piso de. De. El otro bonfire. Que era. Acá. Van a notar que nos faltan dos bonfires más. Acá. Y uno extra. Que. Creo que son cinco bonfires. Y uno más. Por el jefe opcional. A ver. Con este. No hay uno que vaya para arriba. Así. Ese que está ahí. Ese que está ahí va para arriba. O no quiero ir por abajo todavía. A ver. Baja allá amigo. Estoy seguro que nos falta una parte. Porque hay un cofre que se va hacia. Debo tener que salir afuera. Y ahí recién hay un cofre. Que es un salto medio. Echambólico también. Ese. Ese que está ahí. Ese. Y este. Esta parte. Ya estuvimos acá. Y acá también. Entonces eso nos faltaría. Y eso nos faltaría. Y el siguiente episodio nos vamos abajo. Así que voy a ir a buscar eso que está ahí. Voy a ir a buscar eso que está ahí. Sí o sé. A ver. Si es que no le acabo. Ahí está. Listo. A ver. Ah mira. Al pedo. No necesito. Se va a tirar. A ver. Se escucha a pasos. Bicho brillante 2. No. No es nada. El bicho brillante sería el intento en que te bufea durante un rato nomás. Pero. Ya habíamos recogido el bicho brillante. Sí. Ya habíamos recogido el bicho. Entonces ya. No hace falta que. ¿Qué es esta parte? Ah. Mira donde estamos. No creo que haya nada acá. Saben que me voy a tirar igual. Para explorar en su momento. No. Porque ahí es la cadena donde estaba la espada de Artorian. Sería la parte de esa que estaba ahí. Y esta parte nos habíamos tirado directamente acá. Por eso por ahí no lo reconoces. Ajá. Nos habíamos tirado de ahí. Y habíamos ido por acá. Y acá estaba el bonfire. Y acá está el mecanismo principal. El corazón de la torre sería. Ok. Esta puerta nunca dije. Pero esta puerta está cerrada. La llave está abajo. Y acá es donde vamos a terminar el video. Lamentablemente. El siguiente episodio. Vamos a seguir explorando. Vamos a ir abajo. Ahora sí. Abajo está lo interesante. Abajo están las bombachitas. What? Ok. Muchas gracias por ver. Y por tener el aguante de todos los episodios. Medio raritos. De media hora. A mí. Por lo menos. No me gustan los videos que son cortos. O sea. No me gusta mirar videos que son cortos. O sea. Sí me gusta. La verdad. Disfruto. Pero. Vieron que. La gente suele subir videos cada una semana. Y. O sea. En mi caso es así. Y yo quiero más contenido. No me importa que sea una hora. Sé que voy a esperar una semana. Y medio que no. No me gusta eso. No me gusta que sea una serie. Ya sé que es una serie. Verdad. Pero. La serie en general. Te dejan con un cliffhanger. Para tener el rating. Verdad. Lo. Te tiran. Ay. ¿Quién será? La usurpadora. Y la usurpadora. Y terminar el episodio. No. Prefiero no terminar las series así. Porque esta es una guía. Básicamente. Así que por eso. Quise ir a buscar todo bien. Lo que había. Nos fuimos ahí. Verdad. Nos fuimos ahí. Sí. Nos fuimos ahí. Porque ahí está la porquería. Ok. No quiero estirar mucho de esto. Porque corro el riesgo de que nunca se suba este video. Así que. Muchas gracias por el aguante. Gracias por ver. Me postro. Así. Y leviatán se la come. No se olviden de eso. Qué lindo chuculú. No se olviden de eso. Gracias por ver el video.